Madrid, 20 de abril, Ruters, el delantero del FC Barcelona, Martin Braithwaite, sufre un esguince de tobillo y se perderá parte de la carrera por el título de Liga, informó el martes el Club Español. Varios medios de comunicación locales informaron de que el internacional danés, que ha marcado dos goles en 11 partidos de Liga esta temporada, se perderá los encuentros con el Getafe, el Villarreal, el Granada y el Valencia, pero el Barça espera tenerlo de vuelta para un posible partido decisivo contra el líder de la clasificación, el Atlético de Madrid, el 8 de mayo. El jugador del primer equipo Martin Braithwaite tiene un esguince en el tobillo derecho que ha hecho durante el entrenamiento de hoy. Es baja y su evolución marcará la disponibilidad, dijo el Barça en un comunicado. El Barça, a cinco puntos del Atlético habiendo jugado un partido menos, se proclamará campeón si gana todos sus partidos restantes. Información de Joseph Walker, editado por Ed Osmond, traducido por Darío Fernández en la redacción de Gangs. La Adventación de Joseph Walkerי� Gracias por ver el video.